Voy con mi llanto por las calles de mi barrio Herido va también mi pobre corazón Una gran pena me atormenta y me enloquece Porque no he conocido la verdad ni comprensión Por todo el barrio se conoce ya mi llanto ¿Por qué llor hago yo como loco sin parar? Solo las copas dan valor a mi existencia Y solamente muerto se acaba mi llorar Lágrimas, lágrimas, lágrimas de mi barrio Son más tristes que el dolor Mi corazón y todos serán testigos Que he perdido la razón Mi pobre llanto se regó por todo el barrio Y nunca comprendieron mi pena y mi dolor No tengo amigos porque no son sinceros Solo Dios sí conoce la verdad y el amor Una mujer se fue de mi existencia Dejándome un recuerdo que nunca olvidaré Otra jugó con mis nobles sentimientos Por eso en este barrio por siempre lloraré Lágrimas, 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 lágrimas de mi barrio Son más tristes que el dolor Mi corazón y todos serán testigos Que he perdido la razón A cuantas veces me han sacado del tenango Tía bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por la calle cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Despedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Aunque no quieran ¿A dónde puedes ir si no es ahí? Despedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores No se puede No se puede No se puede tener más en la vida No se puede Me desprecias porque vivo en barrio pobre Tú bien sabes que es herencia del destino No he podido conquistar nada en el mundo Ni los sueños que tuve desde niño Tú has vivido todo el tiempo en la opulencia Pero nunca has conocido un buen cariño Pues tus padres descuidaron de tu vida Y por eso no te culpo ni te río Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo donde estoy Y yo te enseño A querer Como a nadie habías querido Sabrás Que vivir No es solo un sueño El dinero La belleza Ya acaban Pero el amor se queda pa' siempre Pa' siempre Te creías La más bella La más bella de las cendres Y ya ves Que engañoso es el destino El dinero No borra lo pasado Ni te limpia Las huellas del camino Cuando sola Te encuentres abatida Y que te hayan echado al cruel olvido Renegando de lujos y riquezas Desearás en barrio pobre haber nacido Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo donde estoy Y yo te enseño A querer Como a nadie habías querido Y sabrás Que vivir No es solo un sueño No es solo un sueño No vendrás a curar las heridas que otro amor me ha dejado sangrando Me caíste como algo del cielo que hace mucho lo estaba esperando Tú llegaste en el mismo momento cuando yo me encontraba llorando No te olvides que sin conocerte fui corriendo a caer en tus brazos Yo esperaba que tú me miraras con el alma toda hecha a pedazos Con mi llanto tirado en el suelo y con un montonón de fracaso Las heridas que tengo sangrando solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerle pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre no tengo dinero con mi vida te voy a pagar Cuando todo mi mal se haya ido una reina serás para mí En tu casa serás una santa yo jamás pensaré que sufrir Solo amar voy a darte la vida lo que a nadie jamás se lo di Las heridas que tengo sangrando solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerle pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre no tengo dinero con mi vida te voy a pagar Que estaba de Michoacán ya casi va a anochecer Se oyeron cuatro balazos y la gente corrió a ver Los hombres estaban muertos Y no se sabía por qué Eran los hermanos mata, los que ya estaban tendidos Se mataron entre sí y el motivo fue un ruido Porque le mató a Pedro En su rancho el poterío Porque se metió a la milva, porque mató al animal Y Pedro le reclamó, hermano eso está muy mal Le sacó su pistola Y le empezó a disparar Le disparó tres balazos y Pedro así le decía Hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me quitas la vida? No te importa ver llorar A nuestra madre querida Pedro era un hombre calmado Pero también muy valiente Él no quería dispararle Pero ella sentía la muerte También sacó su pistola Y niño, pero en la frente Su madrecita lloraba, sin consolo en el panteón Por sus hijos adorados Por sus hijos adorados Eran toda su ilusión Todos días después Diosito se la llevó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te vas, ángel mío Ya vas a partir Dejando mi alma herida Y un corazón a sufrir Te vas y me dejas un inmenso dolor Recuerdo inolvidable me ha quedado de tu amor Pero ahí cuando vuelvas No me hallarás aquí Irás a mi tumba Ahí rezarás por mí Verás unas letras escritas ahí Con el nombre y la fecha Y el día en que fallecí Y el día en que fallecí Verás unas letras escritas ahí Con el nombre y la fecha Y el día en que fallecí Que mis brazos se vayan contigo Que los tuyos se vengan conmigo Para vernos los dos cara a cara Y juntar nuestros labios ceritos Y decirte mil cosas secretas Que no escuchen tus propios oídos Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte Pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios Que se junten por Dios nuestros brazos Y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo Que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten Que hoy tú siempre tendremos razón Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte Pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios nuestros brazos Y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo Que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten Que hoy tú siempre tendremos razón Me caí de la nube que andaba Como a veinte mil metros de altura Por poquito que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconder Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perfuma Que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconder Solamente pensé en la maldad Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perfuma Que en mi cara me supo engañar Voy con mi llanto Por las calles de mi barrio Herido va también Mi pobre corazón Una gran pena Me atormenta y me enloquece Porque no he conocido La verdad ni comprensión Por todo el barrio Se conoce ya mi llanto ¿Por qué llorado yo? Como loco sin parar Solo las copas Dan valor a mi existencia Y solamente muerto Se acaba mi llorar Lágrimas Lágrimas, lágrimas, lágrimas Lágrimas de mi barrio Son más tristes Que el dolor Mi corazón y todos serán testigos Que he perdido La razón Mi pobre llanto Se regó por todo el barrio Y nunca comprendieron Mi pena Mi pena y mi dolor No tengo amigos Porque no son sinceros Solo Dios Si conoce La verdad Y el amor Una mujer Una mujer Se fue de mi existencia Dejándome un recuerdo Que nunca olvidaré Otra jugó Con mis nobles sentimientos Por eso en este barrio Por siempre lloraré Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas De mi barrio Son más tristes Que el dolor Mi corazón y todos serán testigos Que he perdido La razón A cuantas veces me han sacado del tenango Tía bien borracho Y con un nudo en la garganta Voy por la calle Cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Despedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron Me caí de la nube Me revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Para el que no quiera ¿A dónde puedes ir si no es ahí? Después di veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron Me caí de la nube Me revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores No se puede No se puede tener más en la vida No se puede Me desprecias Porque vivo en barrio pobre Tú bien sabes que es herencia del destino No he podido conquistar nada en el mundo Ni los sueños que tuve desde niño Tú has vivido todo el tiempo en la opulencia Pero nunca has conocido un buen cariño Pues tus padres descuidaron de tu vida Y por eso no te culpo ni te río Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo donde estoy y yo te enseño A querer como a nadie había escribido Y sabrás que vivir no es solo un sueño El dinero y la belleza se acaban Pero el amor se queda pa' siempre Te creías la más bella de las cendres Y ya ves que engañoso es el destino El dinero no borra lo pasado Ni te limpia las huellas del camino Cuando sola te encuentres abatido Y que te hayan echado al cruel olvido Renegando de lujos y riquezas Desearás en barrio pobre haber nacido Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo donde estoy y yo te enseño A querer como a nadie había escribido Y sabrás que vivir no es solo un sueño Y se me ha caído